¿Qué significado tiene el color de la ropa interior en Año Nuevo? Como lo marca la costumbre, para muchas familias mexicanas recibir el Año Nuevo no es cualquier cosa, por lo que hay que estar preparados y qué mejor forma de hacerlo que buscar atraer lo que más anhelamos para 2021. Una de las tradiciones más populares es el color de la ropa con la que se viste en la víspera de Año Nuevo, pues a pesar de que tenemos en cuenta que para cumplir nuestros sueños se requiere trabajar muy duro, una ayuda extra no cae mal, por lo que se cree que el color de la ropa puede atraer cosas positivas para los próximos 365 días. Por lo anterior, te recomendamos qué colores puedes usar para tener una cena de Año Nuevo llena de energías positivas para 2021. El morado es un color primordial. Si lo que se busca es encontrarse consigo mismo y una renovación espiritual, así como llegar a conocerse y alejar las energías negativas que puedan rodearte. El blanco es otro de los colores que deben contemplar para el 31 de diciembre, ya que este significa un nuevo comienzo, el cual muchas personas necesitan después de un año tan atípico. Si eres una persona que desafortunadamente se encuentra sin trabajo o simplemente quiere mejorar oportunidades, el dorado es el color adecuado, ya que atrae abundancia, dinero y riquezas, las cuales igualmente deben venir como resultado del arduo trabajo que debes realizar durante el próximo año. Por su parte, a pesar de que el negro no es uno de los colores más alegres, es uno de los que atrae mayor poder e independencia, lujo y elegancia, por lo que es importante que se tenga claro qué es lo que se desea para el próximo año, y si es así, usarlo con responsabilidad. En cambio, si lo único que se desea es la tranquilidad, equilibrio y armonía, el color azul es perfecto para estos aspectos, al igual que para los viajes, que pueden ser una herramienta perfecta para desconectarse del mundo y lograr el equilibrio que tanto se busca. El verde será de los colores más usados para las personas creyentes de estos ritos, ya que la primera atracción de este color es la salud, lo que seguramente se deseará en todo el mundo. El rojo es uno de los colores que más se usan desde años pasados, ya que atrae fuertemente la pasión y el amor, dos aspectos en la vida que todas las personas desean encontrar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.